Otra vez despierto y tú no estás aquí Yo sé que andas feliz Y no es por mí Quisiera que la cosa fuera como antes Poder comer juntos en acá el restaurante Donde un día nos juramos Juramos que Nuestro amor no sería pasajero Y que construiríamos un castillo Y conquistaríamos el mundo entero Juramos que Esto sería eterno Hoy tus recuerdos me hacen daño Explícame, no logro entenderlo No ha pasado mucho desde que te vi Y no puedo entender qué pasó aquí Ha sido de esas pocas personas Que conocieron todo de mí Hoy sigo tomando y pienso qué pasó Porque nuestra flora en primavera marchitó Ya no quiero seguir pensando en su olor Hoy cuando en la cama nos dábamos pasión De mi mente no te he soltado Pero es que no me he acostumbrado a estar sin ti Y yo, y yo, muriendo por ti Y yo, y yo, no dejo de pensar Juramos que Nuestro amor no sería pasajero Y que construiríamos un castillo Y conquistaríamos el mundo entero Juramos que Esto sería eterno Hoy tus recuerdos me hacen daño Explícame, no logro entenderlo Tus recuerdos que vienen a mi mente Como cuando nos veníamos Entre sábana quedaron un momento Tu coche no ha fichado de tanto movimiento Y tus recuerdos, porque yo recuerdo Mírame a los ojos, niega lo que sientes Tu amiga ya me lo decía Por mí estabas al día Y me contó lo que hacían Roy López Y yo, y yo, muriendo por ti Y yo, y yo, no dejo de pensar Juramos que Nuestro amor no sería pasajero Y que construiríamos un castillo Y conquistaríamos el mundo entero Juramos que Esto sería eterno Hoy tus recuerdos me hacen daño Explícame, no logro entenderlo La R y la L For Music Roy López Ok Continuando el flow Te hago quarts